Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré de tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía No cambiaré este mundo, pero intentaré Que al menos no te falte amor ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé Porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Pero la verdad es tan fácil de ver, que ella me fue sent a rescatar Y yo veo quien quiero ser, en mi hija Y yo pondré mi vida para ¡Viva! No, Dios mío Si, no vosotros I find a reason to believe in my daughter's eyes And when she wraps her hand around my finger Heart puts a smile in my heart Everything becomes a little clearer I realize what life is all about Is hanging on when your heart has had enough Is giving more when you feel like giving up I've seen the light, it's in my daughter's eyes In my daughter's eyes I can see the future A reflection of who I am and what will be And though she'll grow and someday leave Maybe raise a family When I'm gone, I hope you'll see How happy she made me For I'll be there In my daughter's eyes In my daughter's eyes In my daughter's eyes Gracias.